¿Qué es la maniobra de cótel y qué relación tiene con la tira nasal? Cogeréis vuestros dedos índice y los colocaréis uno en cada mejilla. Estiraréis las mejillas hacia afuera, abriendo las fosas nasales e inhalaréis. Eso es la maniobra de cótel. Ahora haréis lo mismo, pero sin la maniobra de cótel. Y podréis comprobar que entra mucha más cantidad de aire abriendo las fosas nasales. Y la relación que tiene con la tira nasal es que si te pones la tira nasal aquí, hace la misma función que la maniobra de cótel. ¿Cuándo recomiendo poner la tira nasal por la noche para facilitar esa respiración nasal? Sobre todo si estáis empezando a respirar por vuestra nariz. Y cuando vayáis a hacer deporte, si la diferencia entre la maniobra de cótel o no es mucha a la hora de entrar aire, ya sabéis que la tira nasal os va a facilitar mucho la respiración nasal. Está también muy indicado para personas que tenéis las narinas, los agujeritos de la nariz muy chiquititos. Agujeritos chiquititos es normal que entre poco aire. El día de atar una sal también es muy efectivo. Son dos conitos de plástico que se meten aquí, uno en cada agujero, y que van unidos entre sí con un trocito de plástico. Pero hay a muchas personas que les incomoda tener ese trozo de plástico ahí metido. Pero oye, mira, ya a gusto y a lo que a cada uno le vaya mejor. Hasta la próxima. Paz.